Música Sean todos bienvenidos a otro episodio de Back to Rock Hoy recibimos la visita de Bernie Ramos, Miss Barbecue Desde Todos Juntos Radio y junto a ella revisaremos La cartelera de eventos que se avecina en nuestro país La cápsula habitual de la escuela moderna Y como siempre, concursos, sorpresas, toda la información musical Acá comienza Back to Rock Música Y desde el barro Caxi, se ubica acá en Constitución 151 Estamos dando inicio a otro episodio más de Back to Rock Nos quedó gustando la presencia femenina acá a nosotros, a todo el equipo Y seguramente a los que nos ven por las pantallas de Rock Axi ustedes Es por eso que hoy tenemos invitadas de lujo Si les gusta la música nacional, mejor aún Recibimos con un fuerte aplauso a Miss Barbecue, Bernie Ramos De Todos Juntos Radio El aplauso como venía a Don Francisco ¿Cómo están? Muy bien Bienvenidas Muchas gracias por la invitación Era una visita que esperábamos con mucho anhelo Ay, pero que bueno Estás rodeado de mujeres hoy día Sí, sí Eso es bueno Para el frío es lo mejor que hay, dicen por eso Bueno, Todos Juntos Radio Un proyecto que le hemos seguido un poco la pista desde que se inició Nuestro amigo Rolo Ramos, tu hermano, ha venido por acá Un amigo del programa en varias oportunidades Y nos estuvo contando la génesis de todo este proyecto Que ya ha avanzado más de un año, me parece Como más de un año, claro, como un año y medio ¿Cómo hace la evaluación usted en esta primera etapa de este proyecto? Mira, súper bien Bien, en realidad También era un poco lo que queríamos No sé si lo esperábamos en algún momento, pero lo queríamos Y, o sea, ha avanzado mucho en cantidad de gente que escuchan En la cantidad de bandas que se acercan Entonces, fíjate Tuvo como un crecimiento exponencial súper grande O sea, partimos 2.000 personas en un fanpage Hoy día ya estamos cerca de los 12.000 No hemos comprado ni un like O sea, hay que decir que cada una de las personas que está en el fanpage Es real Los programas, las sintonías se han triplicado Incluso más las sintonías en los programas La gente que visita constantemente la página es muchísimo más alto Tuvimos un refresh ahora como nos ganamos unos fondart Pudimos meterle un poco más Arreglamos la página, se arregló el reproductor Lo podía escuchar del teléfono, no se cae Y ha funcionado, pero mucho, mucho mejor Es mucho más atractivo, es de mucho más fácil acceso Las redes sociales Y la gente está participando harto Los foros de opinión también la gente ya sabe Hace rato se ha dado cuenta y se interesa en poder participar Las bandas me refiero Sí, de todas maneras Sí, tenemos muchísima participación de las bandas Están todo el rato constantemente preocupados de lo que está pasando Y ya estamos pasando el umbral de las bandas O sea, en un principio era captar a las bandas ya más emergentes Que empezaron a ser como la familia de todos juntos Y hoy día ya tenemos más Estamos agrandando a la familia ya para la gente que escucha la radio Como asiduos a la música chilena más allá de las bandas Buenísimo Claro, y lo que queremos en el fondo es que la gente empiece a buscar música nueva Porque generalmente uno se queda como pegado en cierta música Que te gusta y le da y le da Y hay que empezar a abrir un poco la cabeza y los oídos Y escuchar más música y sobre todo nacional que hay pero millones Es un aspecto súper importante un punto yo creo que marca la diferencia Porque en Chile no tiene nada que enviarle al resto de los países de Sudamérica Creo yo en cuanto a la calidad de bandas Y cuantitativamente también en Chile hay muchísimas bandas de muy buena calidad ¿Cómo lo han hecho ustedes un poco para tener un filtro? Porque me imagino que no van a programar un millón de bandas Todas las que puede haber en Chile Bueno, eso lo hace el gran rolo El jefe máximo De entrada la gente tiende a juzgar y a menospreciar el producto chileno Entonces piensan que bandas grandes que les pueden gustar Por tirar, no sé, ejemplos como ACDC O bandas grandes que suenan bien Que no hay producto nacional parecido a eso Y están muy equivocados porque sí hay, hay muchísimo material Así como hay bandas que están recién empezando Hay bandas que tienen un sonido de muy buena calidad Y la gente como se cierra un poco al juzgar Que no es bueno No abren su mente para... No le dan cabida a las bandas nacionales que sí tienen el sonido que ellos buscan Entonces tienen bandas favoritas, por ejemplo, extranjeras Y hay harta banda chilena que hace música parecida a eso Entonces ya tuvimos una fuerte entrada El primer año estuvimos peleando harto para que la gente escuchara la radio Hay hora difícil Pero hoy día ya están más relajados con eso Ya se sientan a escuchar la radio Están cambiando un poco la actitud Ya no es como, ah, esto es nuevo, mejor no lo escucho Ya es un poco más de, es nuevo, veamos qué está pasando con esto Hay más conocimiento Hay mucho más conocimiento Hay mucha banda también que está entendiendo que tienen el espacio O sea, cuál es el filtro que tenemos nosotros inicialmente Es que suene bien, que esté bien grabado O sea, cualquier banda que nos esté viendo ahora Si tenés bien grabados los temas Están en 320, pueden sonar en la radio Porque la idea no es bajar la calidad del audio de los programas ni de la parrilla De ella se va filtrando un poco más los tipos de música Se van estandarizando en estilo, en todo lo que sea Y también se van armando los programas respectivos De que hay programas de pop, hay programas de punk Hay programas de metal Hay programas de entrevistas Y ahí va como armando un poco el orden dentro de la música en la radio ¿Eso había una idea predeterminante? A lo mejor Rolo Contigo tenía un esquema De decir, ya, era un programa de rock, uno de pop O se fue dando de manera natural O sea, se fue dando Pero sí había algo como para mostrar todos los estilos que había Entonces, no solo poner O sea, ponte tú La música diaria que hay, digamos, en todo horario Es pop y rock Algo no tan extremo Como para que sea amable para los que están escuchando Y ya en distintos programas Ir ya como al hueso en cada estilo de música O sea, se tenía pensado un poco eso Como para darle más Tenís una parrilla súper variada Todos los estilos están mezclados De repente podés estar escuchando una cosa Podés escuchar pop y te sale un tema de metal entre medio Y hay algunas personas que no les agrada mucho eso Por lo mismo tenemos los espacios en ciertos horarios Determinados tipos de música Tenís un programa en la noche de punk Y la gente que es así dual punk Se conecta a esa hora Y escucha Generación 77 Donde sale el punk La gente que quiere escuchar el metal Que tal vez no es como lo más amable El oído como el masivo Claro, se conectan al metal síndrome A la hora que es Lo mismo con el pop O sea, ya hay fans Si ya hay acidos a cada programa Y que esperan los programas Que están preguntando ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo sale al aire? Y que están pendientes y conectados A la hora que el programa sale al aire ¿Cómo enfrentaron ustedes el desafío De tener una programación que fuese variada? Porque claro, por ahí Hacer un programa Yo sé que implica muchísima pega Hacer dos, más, tres, más Y así sucesivamente Bueno, es que cada conductor en el fondo Hace su pega O sea, en la parte como programación Y el tema que va a hablar y todo O sea, después se hace la edición allá En Dragon Wars de casi todos los programas Hay algunos que es R8 Que es de Concepción Que vamos a regiones también Que ese viene listo Digamos, lo hacen allá Y entonces Es un poco pesado Pero en el fondo Se divide en cada conductor Y por eso también Cada uno elige lo que más Puede saber O lo que más le gusta Como para que sea agradable No sé, pues yo A lo mejor de pop No podría ser Porque no cancho nada Inicialmente se tiró Digamos, conversar De los distintos programas Inicialmente se tiró De todos los generos mezclados En la parrilla Que hoy día también Están bastante mezclados Pero se tiraba Al principio era como Un mal experimento Como la página tampoco Estaba muy desarrollada No teníamos Tampoco muchas lucas Para meterle Era más difícil manejar Los programas Como para armar una parrilla Tú metías los programas En una, las canciones Por ejemplo, en una carpeta Y te los tiraba en random Entonces no podía Y ordenar un poco Lo que salía Ahora ya se puede hacer más eso Entonces con el tiempo Hemos ido como filtrando Y ordenando un poco más Los espacios Cosa que no estoy escuchando Una canción súper popera Y de repente salga una cuestión Me agro entre medio Y te corte toda la onda Y a mí me encantan mucho Los programas Que particularmente Hacen las dos personas Que tenemos acá esta noche Pero conversaremos de eso Luego de ver un importante mensaje Que nos tiene nuestro oficiador La Escuela Moderna Su cápsula habitual Que pasamos a revisar A continuación La Escuela Moderna de Música El lugar donde se reúne la pasión Y la excelencia Bueno, mi proyecto musical se llama Mainumbí Partió en el año 2005 Lo fundé junto con otros compañeros En esa época Estábamos estudiando composición En la Escuela Moderna Está Cristóbal Mora también Que fue de la Escuela Moderna Era compañero Estudio de Batería Tenemos varios personajes También vinculados a la escuela Yo soy vocalista De la banda También compongo Diría que la gran parte De los temas Los compongo yo Y es un trabajo igual Colectivo Entre varios colegas Si todos trabajamos Y montamos los temas Que otros traen La vinculación Por ejemplo Lo que pasa es que La gran mayoría De los músicos Con que yo trabajo Han sido compañeros O colegas De escuela Entonces yo diría Que la gran mayoría Son salidos de ahí De la Escuela Moderna Y eso también Es porque El vínculo que se crea En la escuela También es interesante Porque bueno Aparte que está el espacio Y conocís muchos músicos Y estás abierto También a conocer Otras propuestas Entonces ahí salen Por ejemplo Esta amalgama de ideas Que musicalmente Igual se empiezan A enriquecerte Y justo Ahí está el espacio Entonces eso es lo bueno Que se crea Un espacio interesante Y como te digo Se llama Inumbi Han pasado varios Músicos Colegas de la escuela Hay un colega Por ejemplo El Chalo Camus Que está Que hace la parte De la afromandingue Y bastante interesante Porque son diferentes Estilos africanos Y está muy llamativo Hay mucha gente Que se está inscribiendo Están re buenos Los talleres Lo que te puedo decir Es que hay una diversidad De talleres enorme Ya Así que están invitadísimos A que vengan A la sede de Bellavista Que es nueva Que está muy linda Entonces vengan A disfrutar De estos talleres Hay ballet Para niños y adultos El Pultas está re entretenido Está tomando un auge enorme También No solamente acá en la escuela Sino que en varios lados más El Pultas está re famosísimo Así que invitadísimos A que vengan Y disfruten De estos talleres Que está abierto Para todo público Así que Vengan a disfrutar Vengan a disfrutar Con Main Numbi Salsa Fusión La escuela moderna Así que Esta es la mezcla Que se cree Vamos a estar El 22 de julio En La Maestra Vida Así que Martes 22 de julio Los invitadísimos A que vayan a escuchar Main Numbi Salsa Fusión Continuamos con Bernie Ramos Y Miss Barbecue De Todos Juntos Radio ¿Cómo se han sentido En su primera experiencia Acá en Back to Rock? Bastante bien Yo iba a decir Que tuve una pasada Anterior por este programa Ah, es cierto Pero no aquí Directamente en las cámaras Así como más En la sala de ensayo Ah, entonces La gente que de Back to Rock Seguramente ya Te sigue desde ese entonces Esperemos que sí Si no Ahora es cuando Tienen que hacerlo O morirán Bueno Antes de pasar A analizar un poquito Los programas Que ustedes hacen En Todos Juntos Radio Me gustaría saber Cómo enfrentaron El desafío Y por qué Se decidieron Un poco Por esta plataforma De la radio online Porque por ahí La gente dice Rolo, tu hermano Con el prestigio Que tiene en todo El tema de la radiofonía Por más de 20 años 25 años Quizás se pudo tirar Por la radio tradicional Hacer un espacio en FM Pero se decidió Por apostar por este formato Que algunos lo ven en pañales Otros lo ven incipiente Algunos lo ven ya corriendo ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno Una cosa De Rolo Digamos que Él quería la parte De música nacional Y que en general En la FM No se puede hacer tanto O sea Se está abriendo Mucho más ahora Pero en una lucha italiana Pero claro Es más difícil Y no va a entrar Cualquier grupo Es como complicado Es como complicado Sobre todo Para banda emergente Y eso Tenés menos libertad Claro Entonces con esto Tenés toda la libertad Para colocar el grupo Que uno quiera Te fijás Y sin tanta Como burocracia Por decirlo así De tener que elegir Los temas Y no sé Entonces El Rolo El Rolo Desde siempre Ha tenido la inquietud De levantar La música nacional O sea Tuvo programas Anteriormente En la Futuro Estuvo metido En producciones Antes de la Sonar Y todo En programas Que involucraban Música nacional Pero como las radios FM están muy restringidas Por lo mismo Auspicio Y todo No se les puede dar El espacio Y el Rolo Siempre Ha sido muy aguja Y ha sido súper busquilla Y siempre ha estado Tendiéndole una mano A los artistas nacionales Entonces tenía la inquietud De qué hago yo Dónde creo el espacio Para poder meter A toda esta gente Que está haciendo bien La pega Que está sonando bien Que le están poniendo ganas Pero que nadie Los está ayudando Entonces Aprovechó Que claro Tenía la posibilidad De hacer una plataforma Online Donde él Estando a la cabeza Perfectamente Él podía Mandar y discernir Todo lo que podía pasar acá Entonces dijo Voy a dar el espacio Que necesitamos Que se están abriendo De a poco Y que no está Para poder hacerlo Entonces Tomó el mismo nombre Que tuvo en un programa En teoría de Todos Juntos Que también era Música chilena Y creó Todos Juntos Radio Que en el fondo Tiró abiertamente El espacio Para que todas las bandas Que tengan ganas De hacer música Puedan estar presentes Y puedan sonar Y se puedan dar a conocer Entonces ahí Nace este proyecto En el cual nos sumamos Todo En un principio Fue como Nosotros A lo amigo Personas que estábamos Metidas en el medio Personas que queríamos Que la cosa funcionara Poniéndole garras Poniéndole todo el corazón Y bueno Así hemos surgido Hasta como estamos ahora Que la radio Vio creciendo muchísimo Y estamos dando el espacio Y se están dando Otros medios online También Que por la necesidad De tener música nacional Como no se las dan En otros lados Están creando El medio O sea Hoy día tenés caleta De página Tenés caleta De radio Online Que están dando el espacio Para las músicas nacionales Con el corazón Como hay que hacer todo Acá en Chile La música Sobre todo Y es una lucha O sea Tenés que pelear Con los medios Tenés que pelear Con los pisos Tenés que pelear Con las lucas Tenés que pelear Hasta con la misma gente Que incluso hace la música Que anda chaqueteando Todo el rato Que sí Que no Que vaya para acá Poniéndole el hombro Para que la cosa resulte Y ahí estamos Dándole con todo Sí Con la camiseta puesta Aprovecho de decir Hoy día Yo estoy con una camiseta Ah Pasamos el dato al tiro Pasamos el dato al tiro Estamos en la radio Con una campaña Que se llama Con la camiseta puesta Por la música nacional Subimos unas fotos De todo el equipo Con poleras de banda Estamos recibiendo Poleras de banda Haciendo concursos Regalándolas Bueno nosotros Yo Para los que no saben Tengo una banda Toco con poleras De diferentes bandas Hoy día ando con Molo Sí Un saludo al Pepe Todavía me debís La polera de tu banda Vamos a llegar Una polera de mi banda Aquí a Back to Rock Para que Oscar salga También con la camiseta puesta Buenísimo Buenísimo Bueno y a propósito De hacer la música Con todo el corazón Hay dos programas Que por eso Ustedes están sentados acá Son programas buenísimos Que nosotros los seguimos Desde que se gestaron Un poquitito Que son Pre síndrome metal Aquí con Pre metal síndrome al revés Perdón Con Bernie Ramos Y la silla eléctrica Con Miss Barbecue ¿Cómo se han sentido Ya con estos programas Que han tenido bastantes capítulos Y muy buenos por lo demás? Gracias Gracias Tú tu calidad La gente nos sabe A lo mejor que también Eres sonidista Eres ingeniero de sonido ¿No? Sí Por lo tanto Siempre se vincula Ahí las perillas Con el sonido Con que un poquito más Ver los rígidos La Bernie es quien graba todo Es que está En los comandos Por ejemplo Cuando grabamos La silla eléctrica Eso es muy bueno Sí Eso no lo saben Me dice que nosotros Con la Bernie nos llevamos Contemos los secretos Aquí estamos sin filtro Nosotros con la Bernie nos llevamos Muy bien Esto ya es más una familia Sí, hay cosas Mucho más que una familia Ah, mira que lindo Empezamos una cosa así Como la mami y la hija Pero hoy día Ya no se puede dar Ese vínculo claramente Por ejemplo Pasamos Salimos a que rellenar juntos Ah, que ya Pasamos por ejemplo En la silla eléctrica Que el formato es Yo he entrevistado bandas Sí Y en el estudio Los encierro en el estudio En la silla eléctrica Y la única persona Que tiene fonos en el programa Soy yo Entonces quien está Al otro lado del vidrio En las perillas Es la verde Siendo las veces de productora Y todos los comentarios Que me llegan a mí Que no necesariamente Son de producción La gente que está Siendo entrevistada No las está escuchando Entonces igual Se crea una suerte Por eso se llama Así eléctrica Como lo subí un poco Al columpio Le han dicho Al columpio eléctrico Al programa Como que los agarré Para el leseo Y como a Lani Le gusta poco el leseo Me hice cosas por interno Y de repente Quedan unas explosiones De risa Y algunos que se miden Algunos que se miden A esos Yo tengo unos amigos Yo diría que El 85% Claro, es que conozco Que llegan bien cancheros Tu programa Bien cancheros Fuegras Se fuman un pucho Se meten conversas Hasta se ponen Meos coquetos Los senten en el estudio Y callados Vamos a decir Las puras iniciales Chernobyl Amigos de nosotros Que en esta hora Y por ejemplo Escuché ese programa Llegaron todos muy cancheros Ahí después Se fueron costando Se toman sus chelas Se sienten ahí Le empecé a preguntar Cuestiones Y callados Ese es el juego En verdad Un poco La silla eléctrica El programa se trata Más que El rolo en su programa Habla un poco más Como cosas técnicas De la música Tira singles Y habla cosas Del encuadro del rock Como lo que está pasando Y en la silla eléctrica La idea es como Dar un poco a conocer Las personas Que están detrás De la banda Más los músicos Más crónico el programa Sí Como desencararlos un poco Es como Los invitáis Y no les contáis Lo que vais a hacer Oye pero que me vais a preguntar No tranquilo Ven siéntate Relajado Les empecé a hablar De música Y cuando me empiezan A contar cosas Yo los agarro por otro lado Y los agarro al deseo Y entendiendo también Que la radio Tiene que ser divertida Es rápido O no es lo mismo que la tele Además la idea es eso Es como que la gente Escuche y entienda Que las personas Que están haciendo la música Son personas como todos nosotros O sea es como Casi un ambiente de carrete Pero un poquitito más moderado Y en el caso de Bernie Con todo el metal Ahí en la escena metalera Sabemos que el viejo Y querido metal en Chile Es muy popular Sí Bueno el programa Yo en realidad hice Hace Muchos años Muchos años atrás Melodía subterránea Con el rollo Y la garin ya nene Y esa fue como La intervención De conducción Y bueno Siempre me gustó O sea lo encontraba Muy entretenido Y cuando el rollo empezó Y empezamos a ver Qué programas hacían Y todo Le dije así Yo quiero metal Porque igual me gusta mucho Es la metalera Es la metalera Entonces Empecé Igual fue re complicado Porque obviamente Yo había escuchado O sea Lo que escuchaba Siempre eran bandas internacionales Como casi todos Entonces fue a empezar A ver todas las bandas Que habían acá Y ahí Pero demasiadas Demasiadas bandas Y igual Te toma mucho tiempo Tienes que escuchar Todos los discos De todas las bandas Porque para poder decir algo Para saber Cuál vais a poner primero Cuál después No sé Pues no podes poner Un heavy metal así Nice Que para mi A esta altura Ya es como Para mí la guagua Así como nice Porque como todas las tribus Claro Es como no va a ir Demasiadas Estilos con el metal Dube o un death metal Entonces Hay que hacerlo Como bien hecho Lo trato de hacer A veces no me resulta El caso del metalero chileno Es un poquito O bien particular Yo diría Porque por ejemplo Tenemos una banda ícono Como Pentagram Que reconocían el mundo entero Y hay ciertos mitos Que siempre dicen Que Chile es la tierra Del metal en Sudamérica Sí Y es un poco contradictorio Porque cuando hay eventos Como el Metal Fest No va la cantidad de gente Que supuestamente Debería ir en este país Tan nacido al metal Que hay argentinos Que dicen que Chile es metalero Brasileño Perono de todos lados Pero como que masivamente Ha ido decayendo ¿Tú lo ves así? En cuanto a la convocatoria El metalero no es mucho A ir a la tocata Sí, parece No sé No sé en realidad bien Qué les puede pasar Pero Sí, tenés razón eso Pero Ay, yo tengo mucho metal Está la fama por lo menos A mí me toca cubrir Harto las tocatas en vivo Estoy siempre metida ahí Con el Diego Que es el editor de la radio Vamos a cubrir las tocatas Estamos reporteando En directo y todo Y la gente en general No solo del metal Que está yendo a los eventos Baja muchísimo Están como más Sentados los laureles En la casa Escuchándolo Que pagando la entrada Apoyando y yendo a ver Pero dentro de los estilos De música que hay Yo diría que los que más Apoyan la escena Son los metaleros Los que tienen más gente En las tocatas Son las tocatas de metal Las bandas de metal en Chile Hoy día están súper aclanadas Entre ellos Se apoyan entre todos Tienen grupos de Facebook Tienen páginas Tienen un nicho De que toca uno Y va todo el resto Y se promocionan entre todos Y se están apoyando entre todos Y se está empezando a dar más Con el rock y con otras cosas Pero el metal es como Yo creo que lo más fuerte Y son como casi una hermandad Dentro de la música chilena Son como una barra brava casi Sí Son muy apasionados Bueno y a propósito de tocatas Nos vamos a conocer La cartelera de conciertos Con todo lo que se avecina En nuestro país El 25 de septiembre Joe Satriani Vuelve al Movistar Arena Con todo su virtuosismo Los tickets Están disponibles Por el sistema Punto Ticket Franz Ferdinand Se presentará en nuestro país Nuevamente el 28 de septiembre En el Movistar Arena Entradas disponibles Mediante el sistema Punto Ticket Luego de su recordada actuación En la edición 2013 De Lola Parusa Chile Queens of the Stone Age Volverá a presentarse En nuestro país En el marco de su tour mundial Light Cloudwork World Tour La fecha agendada Para esta actuación Es el 5 de octubre En el Movistar Arena Tickets mediante El sistema Punto Ticket Los escoceses De Beefy Clyro Debutarán en nuestro país El próximo 14 de octubre En el teatro La Cúpula del Parque O'Higgins La ocasión Se enmarca Dentro de las celebraciones Por un nuevo aniversario De Rocaxis Tickets mediante Punto Ticket 30 Seconds to Mars Se presentará El próximo 14 de octubre En el Movistar Arena La oportunidad Para ver en acción A la banda liderada Por Jared Leto Tiene tickets disponibles Mediante el sistema Punto Ticket Arctic Monkeys Regresa a Chile El 11 de noviembre Movistar Arena Los recibirá Y los tickets Se encuentran disponibles Mediante el sistema Punto Ticket Vive Rockstar En Barrocaxis Te invitamos a vivir Una experiencia All inclusive Con la previa Show y After Visítanos en Constitución 151 De martes a sábado Te esperamos Junto a la mejor Música del mundo Más información En Barrocaxis.com Último bloque En el Back to Rock Hay una noticia Bastante importante Que vamos a aprovechar Que tenemos invitadas Que tienen que ver Muchísimo con la música Nacional Y que se acaba de aprobar La ley Por el 20% De música chilena En la radio Algo que fue una Verdadera cruzada Diría yo De todos los músicos Nacionales Y de gente que trabaja También como ustedes Y como nosotros Que también un poquitito Apoyamos desde esta vereda Esa iniciativa Y se apoyó Ustedes tienen la facilidad De poder dar 100% De música nacional Pero me imagino Que tienen una opinión Al respecto de esto ¿Qué les parece Que se haya aprobado Finalmente? Nosotros estamos Lógicamente Completamente de acuerdo Con que se esté Apoyando la ley Particularmente yo Creo que Esto está recién empezando O sea Es como meter la puntita Por decirlo De alguna forma ¿Cachai? Para entrar Ya nos dieron un pie Para entrar Para que se difunda Un poco más Creo que esto Tiene que ir Completamente Con apoyo Simultáneo O sea Que no solo Te den el espacio Para sonar Sino que también Apoyen a las bandas Con otro tipo de cosas Con otro tipo de material Para que puedan Hacer la música bien Porque es súper fácil Decirte Ya te voy a dar el espacio Pero tú te las arreglás Solo O sea Necesitamos el apoyo Para la música Más que O sea Aparte del espacio Lo otro es que Claro Se tienen que establecer Ciertas cláusulas Y cosas Como por ejemplo Para que ya No te vayan a decir Voy a tirar un espacio De la una a las cuatro De la mañana Con música nacional En el fondo No lo va a escuchar nadie Pero estamos cumpliendo Con la ley Sino como que Se establezcan Algunas normas Que favorezcan A los artistas nacionales Más que por cumplir Una ley Por cumplirla Y idealmente Que claro Se parta con el 20% Y que de a poco Se vaya aumentando Un poco el porcentaje Hasta llegar Ojalá hasta un 50% Y que las bandas nacionales Tengan el apoyo Y se puedan Codiar Ahí Frente a frente Con las bandas internacionales Pero era realmente La traba Ustedes creen Que este tema De no tener un porcentaje En las radios Para que la industria No crezca O definitivamente despegue Yo creo que igual Es importante O sea Igual incluye Y yo creo que es bueno Que haya un 20% No sé cuánto había En este momento Porque igual hay radios Que colocan música nacional Aunque todos dicen Claro Son lo mismo de siempre Pero bueno Existe Porque a las radios Le interesa Que como que las escuchen Y que si es que hay un hit Que obviamente Que tú lo estás esperando En la radio Entonces es como Un círculo O sea Si la gente El público Empieza a pedir La música nacional Obviamente la radio La va a poner Va a depender también De la recepción Que tenga la gente Claro Va a toda una Es como una Bueno eso Un círculo vicioso Digamos O virtuoso Depende ¿Qué pasa eso? Entonces Ahora que sea una traba O no Yo creo que Va a obligar A ciertas radios Que no ponían música nacional A tocarla En ese sentido Si tenía ahí una traba Porque no querían hacerlo Y ahora tienen la obligación De hacerlo Yo particularmente No estoy de acuerdo Que se obligue a hacerlo Yo creo que debería Motivarse a que lo hagan Pero ya Ok Lo están obligando Están motivando De cierta forma Pasaste esa pequeña traba Que hay Ahora la traba más grande Es hacer Crear la conciencia De la gente Para que se cree Como el patrimonio De la música nacional Esa es la otra patita La gente tiene la palabra Entramos un poquito Ahora viene la pega Más difícil Porque una cosa es entrar Y la otra es mantenerse Porque por ejemplo Yo sé que tú tienes Tu banda Bárbara y los rotos del rock No sé Te imagináis sonando Qué sé yo No vamos a nombrar alguna Pero una radio X Que antes jamás hubieran Tocado a Bárbara y los rotos del rock Y tú crees que ahora sí Lo van a hacer O sea Obvio que es rico Poner la radio Y escuchar tu banda Se puede decir que hay un par de emisoras Que están tocando música nacional Está el futuro Estuvo la sonar Que probablemente van a tener Que crear espacios de nuevo Y programas nuevos Para tocar la música de nuevo Sí, obvio que era agradable Que alguien te dijera Oye, puso la radio en el taxi Y te escuché sonando ¿Cachai? Bacán Que te reconozcan Y que podáis tener el espacio Lógicamente muchas bandas ahora Sí se van a poder dar el gustito De sonar en algún medio más abierto Pero creo que hoy en día Las radios online están creciendo tanto Que no nos vamos a dar ni cuenta Cuando estemos a la par Con las radios FM ¿Y ese reclamo De que son los mismos de siempre? Eso es como lo típico que se dice Que son los que ya están conocidos No sé si están los mismos Pero en el fondo Hay muchos que son muy antiguos Ya, o sea Que son casi de mi época Y los nuevas o nuevas generaciones No se escuchan tanto Hay otra cosa también Que no todas las bandas O sea, por mucho que sea el 20% Hay estilos de música Que probablemente no van a salir en las radios Porque cada radio tiene su editorial O sea, obviamente no puedo colocar No sé, post-punk Si la cuestión es pop ¿Cachai, no? Entonces Y creo que hay pocas radios Que puedan poner estilos Que son más de nicho O un black metal, por ejemplo No me lo imagino sonando En pre-metal Obviamente Hay ciertos segmentos para eso Yo creo que esto va a obligar A que se creen espacios Que se creen programas Destinados para esto Y depende en la radio también Es el espacio Que tipo de música se le va a dar Pero tenéis radios que tocan pop Que tocan punk Que tocan metal Que tocan lo que sea Así como tocan bandas internacionales Pueden meter a las bandas nacionales Entre medio Y yo creo que ideal sería Que no solo crearan espacios especiales Para la música nacional Que los mezclaran Con música internacional Para que la gente Se vaya dando cuenta Que una banda nacional Puede sonar incluso tan bien Como una banda internacional No nos cae duda Lamentablemente estamos llegando Al final de este capítulo Fue una conversación bastante grata Yo creo que da para otra invitación más Con bailes para la próxima Estaría bueno Pero barbecue Sí Acabamos de instalar uno Un poquito Es de mi gema Nos dijo Alfredo Levin dijo Que este escenario Estaba como medio Ataxónico Así que podríamos instalar Ahí mismo el caño Pero cortito Las próximas tocatas De Bárbara y los Rotos en Roca Aprovechemos de pasar el dato Se viene el 4 de julio En Transmission Se va a celebrar El cumpleaños de Felipe Que es el guitarrista La más gorda Vamos a tocar con La más gorda Con Perro Loco Y tienen que estar atentos Porque se ven hartas fechas En julio Y creo que hay algunas Para agosto El 27 de julio Parece que va a salir algo Y el 18 Así que atentos A las redes sociales De Bárbara y los Rotos del Rock O a las mías Miss Barbie Y yo A Todos Juntos Radio Que estamos anunciando todo Pero el 4 de julio Va seguro En Transmission Bernie La gente que acaba De descubrir Gracias a Back to Rock En Todos Juntos Radio ¿Cómo tiene que hacerlo? Bueno Está en la página web Obviamente www.todosjuntosradio.cl Está en el Facebook Que le puede poner Me gusta Que es Todos Juntos Radio Y el Twitter Arroba Todos Juntos R Esos son los canales Como para ellos Acá ya todos Le pusimos Me gusta A Todos Juntos Radio Por supuesto Estamos desde un comienzo Apoyando la música nacional Esto no es nacional Pero si una excelente banda Imagino que le gusta mucho Marily Una banda clásica Acá la estamos mostrando Son unos discos Que gracias a Por gentileza De la gente de Songbees Muy amigos de Back to Rock Desde un comienzo Tenemos para regalar a ustedes Tenemos varios Así que escriban A concursorroabactorrock.cl Y decir Si fueron a la tocata Así de simple Si fueron al concierto Ah Más difícil aún ¿Con qué canción abrieron? Ahí sí Ahí está bueno el concurso ¿Con qué canción abrió Marily En su último show En el Teatro Copolicán? Y estarán participando Para ganarse Este espectacular disco ¿Puedo soplar la respuesta? ¿Fueron? ¿Fueron a ver a Marily? Soplímoslo Se la sabe La gente de Back to Rock Está muy informada Entonces Estamos cerrando Este especial capítulo Con Miss Barbecue Bernie Ramos Le damos un fuerte aplauso Y yo les recuerdo Que pueden ver Este capítulo de Back to Rock Todas las veces que quieran Y todos los anteriores Mediante Son Internet TV Mediante Rockaxis.tv Y mediante Terra TV Muchísimas formas De no perderse Back to Rock Nosotros nos veremos Prontamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!